Música Muy buenas a todos, gente ciencias, ¿cómo estamos? Estáis jugando a Home Sweet Home y no sabéis en qué killer especializaros Queréis saber, bueno, cuál de los tres es el mejor tier S, no sé qué Si os informáis un poco por ahí, si preguntáis a cualquier persona Yo sé que os va a decir que Bella es la mejor Que os va a decir que es que, claro, corre mucho, es que te pega todo el rato Bueno, os van a decir eso seguramente porque no han experimentado con el resto lo suficiente No han, digamos, pues cogido un poco de la esencia del juego Yo os voy a resolver esta duda Yo he jugado con los tres killers Tengo partidas en YouTube subidas con los tres Vale, para que entendáis, bueno, que hablo un poco con propiedad Yo como killer tengo un 88% de win rate Vale, o sea, mato todo lo que me encuentro prácticamente Vale, 88% de win rate Y eso que estoy compensando lo de los primeros días cuando no sabía jugar absolutamente nada Y había un pin de la leche jugando porque yo estaba jugando en servidores de Asia al principio Cuando sabía el juego Bueno, como ahora que ya son de Europa y los hits ya van mejor Entonces, bueno, que sepáis que estoy hablando un poco con propiedad Vale, nivel 21, todas las perks de killer y demás, vale Todo cogido, todo probado, todo testeado Bueno, para mí, el mejor killer, el tier S de todos es el prisionero Vale No vas a depender de posibles lags Si sois de Latinoamérica, por ejemplo No acertáis los golpes Ay, no pego, no pego Es que no hay... el hitbox Vale Ay, es que los supervivientes están muy compenetrados Y, bum, todo el rato te stunean Todo el rato te cierran la puerta Todo el rato me cogen distancia corriendo Vale, olvidaos de todo eso Vela es buena Sí es buena Claro, los killers son buenos Te golpeas, pum, uno golpe, otro golpe, otro golpe Pero qué pasa, entre golpe y golpe El tío corre, regeneras tamina Tú te limpias el arma como en DVD Pierdes tiempo Te saltan para abajo, no sé qué Ay, la R, uy, pero la R, bum Me teletransporta a un tío que está a tope de vida No me teletransporta al que está lleno de vida Es un coñazo Vale Sí, atosigas mucho persiguiendo Pero no Pierdes mucho tiempo Porque, lo digo Entras a melee y te golpean tal La nueva La ninfa Bueno, golpeas a distancia Pero bueno, tienes que andar acertando La gente como empieza a moverse así un poco Como ya sabes que se mueven muy locos estos personajes Te esquivan del golpe Y lo mismo Con el poder Tienes que acercarte a melee Lo ralentizas Vas a darle espirabun Te cierran la puerta El otro te golpea por detrás Te ciegan Lo mismo Está bien también Puedes dar con el hit Cuando van a meterse a un loop Encerrado A una vasija O a un A una ventilación Pues le das el golpe Y si se meten Ya vas corriendo A la zona donde va a salir Bueno, está bien en ese aspecto Para los loops O saltan y les lanzas para abajo la bola Bueno Persecuciones Siempre que tengas que hacer persecuciones Los supervivientes te pueden stunear Cerrar puertas Tal Prisionero Se pasa todo eso por el forro Con el prisionero tú vas a estar Con el shift Vas a buscar gente Y no eres un perseguidor Eres un Emboscador ¿Vale? No vas a hacer persecuciones Vas a hacer emboscadas Vas escondido Ves a un tío rezando Ves a un tío abriendo una caja Ves a un tío resucitando Ves a un tío Que va incluso hacia ti caminando Por las escaleras Por el pasillo Incluso lo das a la R Y vas a aparecer Y engancharlo Sin que él sepa Ni siquiera que te estás acercando Porque ya que tiene tope de sneaky Tiene el hecho de que Cuando estás tú escondido No te oyen Hasta que no estés muy cerca Lo suficiente Como para que veas El circulito rojo Y des a la R Y directamente Pilles a la gente Para encima Tiene tanto daño Que de tres golpes Matas a los supervivientes Obviamente hay que ponerle cosas Para que funcione Hay gente que lo ha probado Y no le gusta nada ¿Por qué? Porque es muy lento Claro, tú que has reestructurado a Bela A ir como una loca Pegando ¿Vale? Y fallando hits todo el rato Y comiéndote golpes Y PvP En cambio este personaje ¿Vale? Incluso para matarlo Es muy difícil Al final del game Al final es muy difícil Porque él de tres golpes Te mata Y como te mata de tres golpes Pues tienes que tener bastante cuidadito Porque como vayas a por él Te funde Entonces ojito con ir a por él ¿Eh? En el endgame ¿Vale? Entonces claro Yo cojo y me pongo Dark Occult Que es que me reduce el 30% de Calldown Para que voy a tener La R muy de seguido Igual entre R y R Entre que doy la R Lo traigo Golpeo Ahí hace Y tal Igual en 14 segundos Creo que puede ser Lo vamos a ver ahora Ya tengo otra vez La habilidad Y luego esta viene a Drain Para mientras los voy persiguiendo Ya sea con Sif O después de haberlos golpeado Ir drenando les vidas Que me parece de lo mejor Con todos Esta con todos lo pongo Por ejemplo con Vela Esta no me la pongo Porque la R Cuando estás persiguiendo a alguien Bueno persigues hasta matarlo No le das a la R Para ir de igual a por otro Y empezar de cero ¿Vale? Pero con este viene muy bien ¿Vale? Muy bien Y luego pues esto Está bien a Drain Para drenarles la vida Porque al final Vale que no eres un perseguidor Pero Va muy bien Para entre golpe y golpe Ir drenándole Drenándole Y llegar Y dar otra R O en Sif Mismamente lo vas drenando Podría poner otro De traspasar puertas Escondido y demás Que va de eso Pero Cuando tú traspasas una puerta Y otro Ellos sí que te ven ¿No? Te pueden golpear O te pueden ya intuir La cosa es cogerlos de Emboscarlos de lejos Si tú ya te tienes que acercar Entrando en una sala Ahí ya no tienes tanto potencial Porque tú no puedes aparecer Y darle a melee Entonces bueno Pero no estaría mal tampoco Pero no es lo que suelo usar Yo con estas dos Con estas dos 88-89% de win rate ¿Vale? Así que Ya os digo Por estos motivos Me parece el mejor personaje Otro motivo Porque es el mejor personaje de todos Es el único capaz De que cuando saltan Los puedes Atraer con el gancho Saltan para abajo Miras para ellos ¿Ves el círculo rojo De conferencia? ¡Bum! Los tres para arriba Pegas El golpe Aunque luego caigan igualmente De nuevo Les pegas Y los puedes matar Incluso ejecutar ¿Vale? Ya sea En los saltos del pantano Ya sea En los huequitos Que hay En el hospital Esos huequitos en el suelo Salta para abajo Tú miras Y si lo localizas ¡Bum! Lo puedes volver a subir Y traer Haciendo una barbaridad de daño Ya os digo El 33% de vida Creo que quita a este personaje Por golpe Periodo No es como hoy Si también le pueden lanzar Una burbujita con la otra Pero bueno Un daño más Pero es que con este Das el hachazo De la cadena Y es que es brutal Por lo tanto Me parece un personaje Que es anti-loopings Puedes estar esperando Alguien que va a entrar En vasija O en ventilación Lo esperas Bueno Si te salga el cooldown De la R Lo traes Que el tío se mete ¡Bum! Ya estás llegando Ya estás a medio camino De donde va a aparecer Puedes hacer 20.000 cosas De verdad Es el mejor personaje Sin duda Pero la gente no lo sabe Todavía Corred antes de que lo nerfeen Porque si los supervivientes Empiezan a llorar Por él Lo van a nerfear Así que No porque esté open Sino porque es que Es el mejor Pero bien llevado Y los supervivientes Aún no están a la altura De un killer Con un potencial Como el que podemos Desarrollar con esto Así que Aprovechadlo ahora Aprovechad el bug Antes de que mejoren Ahora sí Después de esta introducción Vamos a demostrar Todo lo que hemos dicho En partida Let's go Venga Vamos allá Vamos a demostrarlos aquí Uf Me parecí enfadado Vamos a ver Qué ocurre aquí En el hospital ¿No? Voy a curarles A esos urbes Todos los males Ok Bien Rompemos esto ya Y este en principio Es de los que no vuelven a aparecer Mucha jeringuilla He visto dos ya ¿Eh? The fuck He hecho tibaj He hecho tibaj Porque ahora sí lento Ya verá la gracia Cuando ¿Eh? Ya verá la gracia Cuando haga esto ¿Aló papu? Wow But what now Mira Ahí estamos Muy bien Ahí está Primero stun y luego golpe Lo veis abajo a la derecha Cuando tengáis dudas Si vais a hacer todo o no Ahí lo veis Aparte que también se ve bueno En que es el tipo Ahí está En que el tipo hace Dos golpes Ya está herido Y al siguiente Se irá la susa Vale Tres golpes Y hasta luego Es lo bueno de este personaje Que aunque falle el hit Por lag O por lo que sea Falle el hit Como luego Como luego Los tuneas O sea Le das al lado Fallas Pero los tuneas Por lo tanto Luego ya puedes dar El golpe normal ¿Vale? Primero te lo preparas Y luego Bueme Este es otro Pero ahí viene el otro El primero Y es reggae Me está intentando esquivar Pero mirad Y según Eso ha sido Muy fail O sea ¿Qué está pasando? Según le stune O sea Eso tenía que haberle dado Gente O sea Lo stuneas Y luego le puedes dar A la R ¿Vale? Es el combo De este personaje Pero no sé Cómo ha podido fallar La verdad Voy a buscar Al herido Ah no Que se ha curado ya Bueno GG entonces Vale Le hemos dado Así que lo seguimos Hay que aprovechar Los kits que hacemos Tranquilos Que vais a ver Que incluso Mezando Un poco mal Se puede resolver La partida No sé qué está pasando Estos kits normalmente Los doy Y está como que Bueno Como pesando Un poco más De la cuenta ¿No? Voy a ver Si están rezando Allá Uy Creo que están sacando Cosas y más Al loco Para prepararse Para el final Ahí está ¡Bum! ¡Balala! Vale Ok ¡Bum! Ahí está ¿Veis? Fallas Pero bueno Tiene un buen rango ¿No? Para hacer daño O para stunear Al menos Y luego ya Darle Voy a romper esto ya Ok 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 Perfecto Ya entiendo Pues nos esquives Ahora vas a aparecer aquí ¿Dónde vas? Me pongo el anti-stune Así me lo lanza ¿No? Vale Nadie está yendo Por el alma Del otro Ya queda Menos de un minuto Bueno ahí Pero le pillamos ¡Fízcala! Además le podemos pillar A través de objetos De estos y de todo Queda poco tiempo 30 segundos Para que resuciten Al otro No sé qué están haciendo Igual todos piensan Que va a hacerlo otra persona Vale Ojo No puedo pillar Es que aquí tengo poco ángulo ¿Y esta? Otra que se tira Vale Vamos a ir a la zona del rezo Mira los que ilusionados están Vale Rompiendo Vale Este lo dejo Me gusta a mí Y hace Y aquí A veces lo dejamos Bloqueados No ha sido el caso En muchos casos Ahí lo dejamos Bloqueados Y nos llevamos Dos golpes Del tirón Vale Ok Ya entiendo Qué traijar Qué soñador Más bien Ahí he sido muy soñador Tengo tres de estos Ya preparados Puedo sufrir Vale Se se tira Y para encima Se hace daño Perfecto Boom Ok Ese tira Si quiere Perfecto No se ha hecho daño Así que bueno Y ¿Dónde rezan? Uf Allí van a rezar dos Aquí uno Mentira Muy rápido Este Aquí te lías Uy Me llegó Lo del cooldown Joder Qué mal la partida Estoy haciendo Y aunque si todo Lo voy a ganar Pero Pero por crack Más que por cerosa Ufala Corred Alguien pillo Había sido Había sido Lo ejecuto Lo ejecuto No No le di A tiempo Bueno no pasa nada Estoy a full de vida Tampoco Lo necesitas Siempre es más bonito Pero Uno dos Y otro arriba Vale El que Matamos Por lo menos Es para siempre Y ahora Y ahora este Sorpresa Perfecto ¿Veis como Vamos remontando? ¿Por qué? Porque cada vez Que pillamos Pillan ellos Y bastante Está siendo una de mis Peores partidas No os creáis Porque estoy fallando Un montón de ganchos Que generalmente Acierto Con mucha más facilidad Pero bueno Lo veo a uno Ahí está Esto ya me gusta más Esta no ha muerto Nunca Y el otro Que queda tampoco Por tanto Mirad allí Ah no Pero ha resultado Uno de ellos Vale Mirad esto Le podríamos haber Traído para arriba Y matar Matado Mirad Están Desprevenidos Y le damos El otro Jake Es que se entera Mucho No sé cómo Estar tan Altento Tan alerta Pero ya veis ¿No? Vale Y aquí vamos a hacer Nuestra especialidad Este es nuestro golpe Mágico Hemos fallado Gente Nuestro ataque especial ¿Dónde estás? Vale Se va a resucitar Y los otros Están heridos Tendría quizá Que matar A el otro Este no murió nunca Creo Ahí está Lo pillamos Guau No muere ¿Y el otro Que queda ¿Dónde estará? ¿Y este sonido Que se queda aquí Todo el rato? Solo veo a dos Igual el otro Se ha desconectado ¿O qué le ha pasado? Pues ejecutamos Ejecutamos a este Y vamos a por la Jake Que es la última Ah, no, no Pues perfecto El Jake sigue vivo Ah, pues muy bien Nice Porque tengo que matar Al Jake Bueno, estoy llamándole Jake Bueno, estoy llamándole Jake Acaba de visitar Lo último Acaba de tirar Y se acaban de curar Ay, mamina Ay, mamina Qué liada Venid a pegarme ¿No? Sí, viene a pegarme Vamos Venid Venid a pegarme Grax Vamos Venid, venid No Gracias Compion Bien 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 Está por aquí Vamos Venid Y no la ejecuto ¿Dónde está el otro? Ya Ojo, ¿eh? No está un golpe, no lo mato Puede coger las puertas, ¿eh? ¡Eh! Ahora no, hombre Estoy en combate A ver ¡Vonelable! Mira todo lo que tiene aquí preparado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! No Como me dé condición, igual me revienta, ¿eh? ¡Guau! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! Esto de votar Esto es una mierda, ¿eh? Esto lo tiene que quitar Pero encima no me ha dejado ejecutar Es como que el tiempo sigue pasando Esto lo tienen que quitar, ¿eh? Lo de la votación Oye En mitad del gameplay esto no puede ser, ¿sabes? Cada vez que se vaya alguien hay que andar votando O la partida continúa o se quita ¿La habéis visto? Al final los he matado todos, los cuatro Incluso para matarme veis que es más difícil Porque yo no me tengo que exponer tanto Puedo jugar más a esquivar Y luego con el gancho atraer Ha sido una partida complicada Ha sido una partida en la que he incluso fallado varios hits Que no es lo normal, ¿eh? No es lo normal Pero ya veis que cojo desprevenido Y de tres golpes los mato Así que nada mal Me gusta Este personaje Me hace el mejor de todos Como digo Decidme cuál es el que más os gusta a vosotros Ahora ya la gente anda todas Bueno, mirad los niveles Para que veáis que no están dando niveles 1 ni 2 Todos con perks Porque además acaban de regalar 12.000 puntos De estos de canjear por perks O sea que todo el mundo está con lo que quiere Lo dicho Espero que os guste Y os haya entretenido Si tenéis vuestro favorito Dejadme en los comentarios Cuál es vuestro personaje favorito Voy a abrir esta cajita ¿Listo? Ah, pues si tengo muchas, ¿no? Algo verde, bueno Fight Ok Así que nada Nos vemos Y recordad Mi nombre es SinFuegos Si tú estás tieso Yo estoy online Nos vemos Jesús Si tú estás tieso Yo estoy online Y Ni 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 ¡Suscríbete!